La Dirección General de Tráfico ha dado a conocer que se podrían salvar un 24% de vidas en accidente de tráfico si se realizase un buen uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantiles. Un uso que se relaja dentro de las ciudades y en desplazamientos cortos. No llevar el cinturón de seguridad tiene consecuencias fatales. Y a 50 kilómetros por hora, que es una velocidad, vamos a decir, bastante normal en las vías urbanas, el impacto sin cinturón es como si se hubiera caído alguien de un segundo piso. Yo creo que evidentemente las consecuencias están ahí y nadie puede buscar excusas para justificar otra actitud que no sea ponerse el cinturón. Es por eso que desde hoy hasta el próximo domingo la Dirección General de Tráfico está realizando controles sobre el uso de los dispositivos de seguridad en los vehículos, tanto en vías urbanas como interurbanas. La DGT incluso está aprobando la instalación de cámaras en la A1, A2 y A3 que controlan el uso del cinturón. Así valoran los castellano manchegos el uso de estos dispositivos. Hombre, para mí es que es principal ponértelo en cuanto subo al coche. Antes de arrancarlo yo me lo pongo siempre, me da igual por ciudad, que en carretera. Siempre, siempre, aunque estés con el coche de bajes dos minutos, siempre hay que llevarlo. A lo mejor por aquí algunas veces se me olvida, pero es que hay que salir de ahí de la esquina. A ver si se lo olvida o no se lo olvida. La DGT realizará estos controles en carreteras a través de la Guardia Civil, mientras que las policías locales serán las encargadas de controlar estos usos en las ciudades. Porque ya saben que el cinturón no es un mero adorno, salva vidas. Y como ven en estas imágenes, accidente esta mañana en la autovía 42 que une Toledo y Madrid. Ha sido en el kilómetro 60 sentido Toledo, a la altura del municipio de Elías del Rey. Han estado implicados dos camiones y un turismo. Por suerte ha sido solo aparatoso. Han tenido que ser atendidas por heridas leves las dos mujeres de 36 y 25 años que viajaban en el turismo.